Bien, pues viene ya la reunión del Consejo Estatal, con miras también a la reunión del Consejo Nacional. ¿Cómo llega el PRI a estos dos reuniones? Llegamos muy, muy fortalecidos. Agradezco a todos los PRIistas que en sus diferentes municipios participaron en las asambleas municipales y hoy estamos listos para que el próximo 15 de febrero realicemos nuestra asamblea estatal y ya así poder llegar al día 3 de marzo a la Asamblea Nacional. ¿Algunos temas en específico que se estén tratando? Son temas generales que se van a ir discutiendo precisamente en la asamblea estatal, la reforma de nuestros estatutos, nuestro pensamiento ideológico. Yo creo que hoy México está cambiando, México tiene la oportunidad hoy de que todos los mexicanos, pero sobre todo los PRIistas comprometidos con la confianza que nos dio la gente, hoy tenemos la enorme responsabilidad de llevar a un partido acuerdo o acorde al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y en qué ánimo se encuentra la militancia? La gente está muy, muy contenta, muy participativa, todas las asambleas fueron muy nutridas, hubo muy buena participación de toda la militancia. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Gracias.